Ingeniero Dante Salas, ¿se viene un evento muy importante para este próximo miércoles? Sí, muy buenos días Luis. El día miércoles estamos efectuando un partido con el Alfonso Ugarte, la selección de la Liga de Cidad de Fútbol de Puno contra el Alfonso Ugarte. También se tiene un partido previo a este evento, ¿verdad? Sí, el preliminar de ese partido es los 22 menores de edad que están participando en la primera división, se dividen en dos equipos y realizan el preliminar. ¿Todos los equipos tienen sus dos menores inscritos? Tienen dos inclusive más, entonces vamos a juntar a todos los chicos, ya se ha hecho el sorteo en la división de equipos, entonces de ahí salen dos equipos que van a realizar el preliminar del partido de fondo que es Alfonso Ugarte y la selección de la Liga. Y en otro aspecto económico, por ejemplo, ¿cómo van las cuentas al inicio de la segunda ronda? Ya, justamente el partido que estamos realizando con Alfonso Ugarte es para aliviar algunos aspectos económicos, puesto que la primera rueda que se ha llevado en la primera división hemos tenido saldo en rojo. Entonces los diferentes equipos están en rojo y tienen una preocupación, puesto que algunos equipos son solventados por una sola persona, una sola familia. Entonces como directivos de la Liga Digital y con el apoyo del IPD... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!